hola hola mis amigos cómo están buenos saludos aquí venimos con otro vídeo en esta cuestión o en este caso vamos a hablar sobre los nuevos billetes que van a comenzar a circular el próximo 4 de junio del presente año antes que nada te invito rápidamente a que te para que busques la página de facebook de callo que esto como es eso bueno ubica acá como cuando vas a ubicar a una persona abre tu facebook y escribe la palabra cayo que esto seguidamente te va a aparecer esta cuestión acá cayó que esto y le vas a dar aquí clic aquí donde dice me gusta para que te mantenga al tanto de mis vídeos y así estar en constante comunicación ok y preguntarme cualquier duda que tengas otra cuestión que te invito por acá es a que te suscribes a mi canal escribes acá te metes en youtube y escribes cayo que esto luego te va a aparecer enseguida lo siguiente y le vas a dar clic aquí donde está el botón rojo que dice suscribirse te suscribes acá las clínicas y de esa manera cuando yo publique un próximo vídeo a ti te va a llegar la notificación y para que estés al tanto de los nuevos vídeos de los nuevos vídeos que vienen bueno vamos a proseguir a lo que venimos es a explicarles sobre la cuestión de los nuevos billetes los nuevos billetes que vienen a continuación se le van a quitar los tres ceros o sea es una reconversión monetaria se van a quitarle tres ceros el monto o al valor de cada billete o sea el cono monetario en este caso como podemos ver aquí está un billete de los nuevos que van a venir el el próximo 4 de junio este es un billete de dos bolívares que hay de dos bolívares lo que actualmente serían dos mil bolívares pero en este caso con los nuevos billetes se le van a quitar los tres ceros y van a van se va a mencionar de la siguiente manera o va a ser otra cifra pero con el mismo valor la cifra en este caso va a ser de dos bolívares como podemos ver bueno el billete es así como verde vamos a darle zoom acá para que lo podamos ver bien vean cómo es el billete dice república bolívar en suel a dos bolívares una imagen acá de josefa camejo y un parito aquí la cotorra y un paisaje de callos de sal estos son los paisajes naturales personas históricos de nuestra patria bueno aquí vemos el billete de dos bolívares que actualmente viene siendo dos mil bolívares seguimos acá con el billete de cinco bolívares lo que actualmente sería el billete de cinco mil bolívares aquí podemos ver el billete actual que es de cinco mil bolívares pero en este caso como nuevo con el nuevo cono monetario se va a hablar ahora de cinco bolívares y va a ser este billete ok este billete que está acá que por la parte posterior va a tendré va a tener una como especie de una rana y aquí la imagen de jose félix rívax me recuerdo este va a ser el billete de cinco bolívares lo que anteriormente o lo que actualmente son cinco mil bolívares aquí podemos ver el billete de 10 bolívares vamos a darle zoom acá para ver lo mejor el billete de 10 bolívares tiene el rostro de rafael uldaneta y por la parte posterior tiene un oso palmero ok este billete de 10 bolívares representa actualmente el billete de 10 mil bolívares ok como lo pueden ver por acá este billete que tenemos ahorita de 10 mil bolívares ahora a partir de los próximos meses lo vamos a ver o va a cambiar a esta manera a 10 bolívares vamos a ver acá el siguiente este billete este billete de 20 bolívares 20 bolívares que tiene el rostro de simón rodríguez y por la parte posterior tiene un jaguar este billete actualmente es el de 20 mil bolívares como este que vemos acá verdad que tenemos ahorita es el billete de 20 mil bolívares pero luego va a pasar a este billete a 20 bolívares seguimos acá con el billete de 50 bolívares que trae acá un cunaguaro cunaguaro y la imagen del mariscal antonio josé de sucre que el billete de 50 bolívares lo que actualmente se diría 50 mil bolívares seguimos acá con el billete de 100 bolívares que trae un bonito aquí se ve un mono de mono araña y la imagen de sequiel zamora el billete de 100 bolívares tiene especias y demorado es bien bonito de varios colores el valor actual de este billete vienen siendo 100 mil bolívares pero con el nuevo billete se va a nombrar ahora 100 bolívares 100 bolívares lo que son 100 mil bolívares ahora ahora se van a hacer 100 bolívares luego viene el billete de 200 bolívares 200 bolívares que trae acá el retrato de francisco de miranda mira velo sacaron acá peinadito bueno y aquí tiene una guacamaya el billete de 200 bolívares equivale actualmente a 200 mil bolívares ok esto es algo nuevo porque antes se sacaban billetes hasta 100 bolívares hasta o hasta 100 mil bolívares ahora no ahora vienen de 200 bolívares lo que equivale a 200 mil bolívares y luego viene el billete de 500 bolívares que es el que más vale ok este el billete que más va a valer y equivalen a 500 mil bolívares actualmente equivalen a 500 mil bolívares actualmente este trae la imagen de simón bolívar y por la parte posterior trae un turpial el billete de 500 bolívares y es el de mayor denominación también van a salir unas monedas de 50 céntimos y de un bolívar lo que equivale por ejemplo un bolívar es equivale actualmente a mil bolívares y 50 céntimos equivalen a hacer como así a 500 o 500 bolívares actualmente porque hay una moneda de un bolívar equivale actualmente a mil bolívares bueno para que entiendan un poco más de lo que les estoy hablando actualmente por ejemplo vamos a redondear un kilo de arroz están está en 250 bolívares bueno usted necesitaría si actualmente si tuviera la mano estos nuevos billetes que salieron que van a salir el 4 de junio usted solamente va a necesitar un billete de 200 bolívares y otro billete de 250 bolívares lo que equivalen a 250 bolívares un kilo de arroz actualmente actualmente un kilo de arroz vale 250 mil bolívares pero luego de la reconversión monetaria ya no costará lo mismo será el mismo valor pero se hablará de 250 bolívares porque les recuerdo que le van a quitar los tres ceros a la moneda entonces se necesitaría un billete de 200 bolívares y otro de 50 bolívares y así sucesivamente si usted quiere por ejemplo comprase un pepito que vale aproximadamente que si vamos a poner un ejemplo 100 bolívares repite los pequeños pequeños usted necesitaría nada más un billete de estos de 100 bolívares ok actualmente vale un pepito 100 mil bolívares ahora usted lo con la nueva reconversión monetaria bueno necesitará solamente este billete de 100 bolívares y así sucesivamente las monedas no se van a usar mucho porque se las comió la inflación bueno mis amigos esto ha sido todo ya les mostré los billeticos nuevos y espero que se suscriban a mi canal recuerda compartir este vídeo en tu facebook para que las demás personas se enteren de lo que estamos hablando y estemos al tanto también de los nuevos vídeos que vienen por allí chaito nos vemos